Bueno, estoy de nuevo con vosotros en la asignatura de Historia y Cultura de España, semipresencial, para presentaros lo que es el módulo 1, aunque ya los esquemas los tenéis colgados en el aula virtual, simplemente lo que quería con esta videoconferencia era explicaros un poco las ideas fundamentales o incidir en las ideas básicas y fundamentales que componen este módulo número 1. Módulo número 1 que abarca los temas de la prehistoria, la proto historia y la historia antigua de Hispania. En lo que respecta a la prehistoria, que me imagino que ya habrán tenido ocasión de ver el esquema, incluso de ampliarlo y de estudiarlo, habría que insistir en que la prehistoria es el periodo de las grandes revoluciones históricas. Es el periodo en el cual van a surgir una serie de hechos históricos que van a marcar muy profundamente tanto la historia de España como yo diría también la historia de la humanidad. Uno de esos primeros hechos o una de esas primeras revoluciones históricas es el proceso de hominización, la aparición de los primeros homínidos, concretamente el homo antecesor que es el homínido más antiguo hasta la fecha que se ha encontrado tanto en España como en el resto de Europa. Esa sería una primera revolución histórica, el propio proceso de hominización. Una segunda revolución histórica sería el origen, la aparición y el uso del fuego y todos los usos y todas las consecuencias que la utilización del fuego va a tener para el hombre del paleolítico. Una tercera revolución histórica sería ya en el neolítico y se correspondería con la aparición de la agricultura, la ganadería, la cerámica y sobre todo el fenómeno del sedentarismo. A partir del neolítico el hombre se asienta sobre un determinado territorio y aprende a cultivar lo que hasta entonces habían sido las plantas silvestres y a domesticar lo que hasta entonces habían sido los animales salvajes creando la agricultura y la ganadería. Esa es otra de las grandes revoluciones, otro de los grandes hechos importantes de la historia de España y de la humanidad. Otra de las revoluciones históricas sería dentro ya del neolítico la aparición de las primeras manifestaciones religiosas y de las primeras manifestaciones funerarias. Es decir, el hombre a partir de la prehistoria adquiere una conciencia trascendente, es decir, considera que hay algo más allá de esta vida material y eso lo representa, lo representa a través del arte y lo representa sobre todo y fundamentalmente a través de una serie de rituales funerarios. En la etapa de la protohistoria que comprende lo que son las colonizaciones mediterráneas y los llamados pueblos prerromanos de íberos, celtas y celtíberos, tendríamos que incidir en una serie de ideas fundamentales, ideas que también aparecen recogidas en los esquemas que ustedes tienen colgados en el aula virtual. Una de esas primeras ideas serían el considerar que las culturas metalúrgicas en realidad son culturas neolíticas evolucionadas y que lo que nos están aportando son varias ideas. En primer lugar, la aparición de las primeras formas de gobierno, de las primeras formas políticas asociadas a la existencia de estas culturas metalúrgicas, estas culturas del cobre, del bronce o del hierro. Otra idea fundamental sería también la aparición de las primeras divisiones sociales en función de la riqueza, es decir, en función fundamentalmente de la explotación y de la propiedad de los metales. Los que poseen los metales son los que tienen el poder económico, los que no poseen los metales son los que no tienen ese poder económico. Por lo tanto, ahí tendríamos una primera jerarquización o una primera división social dentro de estas culturas metalúrgicas. Otro fenómeno muy importante es la aparición del fenómeno urbano. Dentro del calcolítico tenemos la aparición de una serie de ciudades, entre ellas los millares o en la cultura de largar para la etapa del bronce. Por lo tanto, la aparición de las primeras ciudades con un sentido defensivo, rodeadas de murallas y asociadas a estas ciudades, pues evidentemente, como he dicho anteriormente, la aparición de las primeras formas políticas y de las primeras jerarquías o divisiones sociales. Un aspecto muy importante relacionado con los colonizadores mediterráneos, griegos, fenicios y cartagineses, que se asientan a lo largo de la costa del Levante español, son las influencias culturales y religiosas de tipo oriental que estos colonizadores van a introducir en la península ibérica. Influencias culturales y religiosas orientales que se van a dejar sentir sobre las culturas nativas o locales, caso de tartesos o el caso de los íberos de la costa mediterránea. Otra idea importante sería la aparición de las primeras formas de comercio. Estos colonizadores mediterráneos son pueblos fundamentalmente comerciantes, que ejercen la talasocracia, es decir, que ejercen el control y el dominio económico en todo el Mediterráneo. Por lo tanto, son los introductores del comercio, de las formas de comercio. Un comercio que empieza siendo un comercio de trueque, un comercio muy simple y que acaba convirtiéndose en un comercio monetario, con el uso de la moneda para los intercambios comerciales. También, junto con el comercio, van a introducir lo que es la producción, la artesanía de determinados objetos y manufacturas que van a ser objeto de ese comercio. En cuanto a los pueblos prerromanos, íberos, celtas y celtíberos, habría que insistir en las siguientes ideas. En lo que respecta a los íberos, habría que tener presente que los íberos, a pesar de que se trata de pueblos muy diversos, con distintos nombres y que ocupan territorios muy distintos, básicamente todo lo que es la zona del Levante español, el Valle del Guadalquivir y el Valle del Ebro, la cultura o la civilización ibérica supone la creación de una primera conciencia de civilización hispánica. Podemos hablar de una cultura ibérica, repito, a pesar de tratarse de pueblos muy diversos, y esta primera conciencia de civilización hispánica es muy importante. Los íberos no llegaron a crear un estado, no llegaron a crear un reino unitario, pero sí una civilización que todos identificamos y que conocemos perfectamente. Lo mismo podríamos señalar de los celtas que se asientan en el noroeste peninsular o de los celtíberos en las dos mesetas. Muy relacionado con, una idea muy relacionada con estos pueblos perromanos de íberos, celtas y celtíberos, sobre todo en el caso de los íberos y dos celtíberos, es la aparición de la monarquía como forma de gobierno. Sabemos de la existencia de reyes íberos o de caudillos, guerreros, celtíberos, como es el caso del famoso viriato. Por lo tanto, la aparición de la monarquía asociada a las primeras formas de gobierno. Muchos de los elementos culturales de época prerromana fueron asumidos posteriormente tras la romanización y, por lo tanto, quedaron integrados, de alguna manera, en lo que era la cultura romana. Todavía hoy en día, muchos de esos elementos preromanos, elementos culturales preromanos, pues están presentes en nuestras actuales costumbres, en la religión, en el arte, etcétera. En lo que respecta a la historia antigua, es decir, a la llegada de los romanos a España y la constitución de Hispania, de la península ibérica, perdón, en una provincia, en una provincia del imperio romano con el nombre de la Hispania romana, tendríamos que hacer hincapié fundamentalmente en el proceso de la romanización. Proceso de romanización que significa la introducción de la lengua, el latín, la introducción del derecho, el derecho romano, la introducción de una serie de costumbres que todavía siguen hoy vigentes en nuestra civilización actual, la introducción de determinadas formas políticas y religiosas, así como determinados elementos en el arte y en la cultura. Esa romanización es muy importante porque nosotros, los ciudadanos del siglo XXI, somos herederos de esa romanización y además estamos rodeados hoy en día, en el siglo XXI, de muchos elementos que forman parte de esa cultura romana. La lengua en la que nos expresamos, en la que hablamos, las lenguas romances que hablamos en España, casi todas ellas son lenguas que proceden del latín, el derecho que nos rige, nuestra constitución y el resto de las normas que rigen el derecho español, pues la mayor parte de las leyes son leyes que proceden del derecho romano. Nuestra religión, independientemente de las creencias religiosas que cada cual tengamos, hay que tener en cuenta que nuestra cultura es una cultura de base cristiana, de influencia cristiana y no olvidemos que el cristianismo precisamente es una religión que nace y se consolida dentro del imperio romano. También desde el punto de vista artístico, los romanos nos han legado toda una serie de elementos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos que todavía siguen vigentes en la actualidad. También desde el punto de vista urbano, la mayor parte de nuestras ciudades, pues la planificación, la estructura, las características de esas ciudades tienen mucho que ver con lo que fueron las ciudades romanas, las ciudades creadas por los romanos en esa antigua Hispania romana. También en muchas de nuestras costumbres utilizamos elementos y utilizamos ideas que evidentemente proceden del mundo romano. No quisiera terminar este bloque, este módulo 1, sin referirme a la crisis del siglo III. Crisis del siglo III que pone fin, diríamos, a lo que es la cultura, la civilización romana, no solamente en Hispania, sino en el resto del occidente romano. Esa crisis del siglo III que es una crisis política, social, económica, pero que fundamentalmente es una crisis de valores y es una crisis que marca un punto de inflexión entre lo que es la civilización clásica, tradicional del mundo romano y la aparición de una nueva cultura, de una nueva civilización, que sería la civilización medieval que surgiría algunos siglos después. Pero ya a partir del siglo III se sientan las bases de lo que posteriormente sería esa nueva cultura y esa nueva civilización que conocemos como la Edad Media. Por tanto, la crisis del siglo III es la gran primera crisis documentada que tenemos en la historia de España. Luego veremos, según se vayamos desarrollando el temario, cómo se van a ir sucediendo una serie de crisis, también políticas, sociales y económicas, a lo largo de los siglos siguientes. Pero esta crisis del siglo III sería la primera de las crisis documentadas y la primera que supone, repito, un punto de inflexión o un cambio de ciclo entre lo que es la cultura tradicional, la cultura clásica del mundo romano y el surgimiento o el nacimiento de una nueva cultura que será la cultura medieval. Bueno, pues con esto más o menos lo que quería era poner de manifiesto lo que eran las ideas más importantes, las ideas fundamentales de este módulo 1, repito, que abarcaría los temas de la prehistoria, la protohistoria y la historia antigua de Hispania. El resto de los contenidos, repito, los tienen ustedes en los esquemas que se han ido colgando sucesivamente dentro del aula virtual. Tendrán que ir desarrollando, como ya les dije en el vídeo de presentación de la asignatura, tendrán que ir desarrollando esos esquemas con la bibliografía pertinente, bibliografía que aparece en la guía docente o utilizando los manuales o libros de historia de España que ustedes consideren oportunos. Desde luego, la bibliografía que aparece en la guía docente es la bibliografía que se recomienda, en este caso, para que ustedes puedan ampliar o puedan desarrollar algunas de las ideas que aparecen en los contenidos de esos esquemas del aula virtual. Simplemente con este vídeo lo que pretendía era señalar las ideas más importantes, los aspectos generales más importantes de esos temas que componen este módulo primero. No quisiera acabar esta videoconferencia, esta presentación, sin hacer algunas menciones al trabajo de curso. Muchos de ustedes me han enviado a lo largo de estos meses correos electrónicos preguntándome dudas sobre el trabajo, sobre la propuesta didáctica que hay que hacer sobre un hecho, personaje o acontecimiento de la historia de España. Simplemente añadir una serie de datos. El trabajo, como ya les colgué en un archivo en el aula virtual de propuesta didáctica, es un trabajo que tiene que constar de dos partes. Un primer bloque, una primera parte referida a los contenidos del personaje hecho o acontecimiento histórico que ustedes hayan elegido y que ustedes me han ido proponiendo a lo largo de estos meses. Y una segunda parte, una segunda parte que sería la parte didáctica propiamente dicha, es decir, la parte de desarrollo del currículo didáctico. Es decir, los objetivos de ese trabajo, la metodología fundamentalmente que ustedes van a utilizar, es decir, las actividades que ustedes van a proponer a los niños de educación infantil, pues para transmitir los contenidos de ese personaje hecho o acontecimiento histórico que van a estudiar. Y el método de evaluación que van a utilizar, que van a emplear, pues para de alguna manera medir, por decirlo de alguna manera, los resultados obtenidos. Esa sería la estructura general del trabajo. Por lo tanto, una primera parte de contenidos estructurada en capítulos o en epígrafes, según los contenidos de cada tema. Y la segunda parte que sería el bloque propiamente didáctico con las partes que les he comentado. Vuelvo a repetir que todo eso lo tienen mucho más especificado en el archivo que está colgado en el en el aula virtual, donde se especifican todas y cada una de las partes del trabajo, cómo se tiene que desarrollar, etcétera, etcétera. Bueno, pues simplemente era lo que lo que quería lo que quería comunicarles. Vuelvo a repetir que si tienen alguna duda o tienen algún algún problema al respecto, pues seguimos en contacto a través del correo electrónico y simplemente decirles que dentro de algún tiempo volveremos a tener otra videoconferencia para comentar las ideas fundamentales del módulo 2, algunos de cuyos temas ya están colgados, concretamente el referente a la Hispania Visigoda y al Andalus, se irán colgando sucesivamente más archivos con más temas y tendremos otra videoconferencia en breve para comentar esas ideas fundamentales. Nada más.